Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hañan teniendo un excelente día dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bien, en el video de hoy quiero hablar sobre una verdura, lo cual es la acelga. Esta es una verdura indispensable y debería de ser incluida en toda dieta saludable ya que 120 gramos de acelga nos estarán aportando varias vitaminas y minerales y sobre todo potasio nos estará aportando cerca de 750 miligramos de potasio y además 120 gramos de acelga nos estará dando simplemente 22 calorías. Y en este video te voy a hablar sobre unos beneficios que nos brindan las acelgas así que disfruta el video. Ah, y antes déjame recordarte que si no sacas tiempo para el ejercicio pues ya lo sacarás para la enfermedad. Ahora sí, comencemos. Un beneficio importante que cabe mencionar de las acelgas es que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Esto es debido a su alto contenido de antioxidantes como lo es la vitamina C y la vitamina K que en conjunto con el potasio que como ya mencioné nos aporta alrededor de 750 miligramos de potasio nos van a ayudar a controlar lo que es la tensión arterial y obviamente al controlar lo que es la tensión arterial vamos a evitar que podamos presentar eventos cerebrovasculares o eventos cardíacos. Además, también la acelga nos está aportando vitamina K y esta nos va a ayudar a tener una mejor coagulación sanguínea. Otro dato importante es que la acelga nos está ayudando a mejorar nuestro tránsito intestinal ya que 120 gramos de acelga nos estará aportando alrededor de 3.3 gramos de fibra y obviamente la fibra nos va a ayudar a tener una mejor digestión. Es por eso que consumir acelga en una dieta saludable es buena opción. Otra cosa que nos puede ayudar la acelga es que va a mejorar la circulación sanguínea. Esto es debido a que contiene hierro y cobre que son minerales importantes para los glóbulos rojos. También nos va a ayudar a tener una mejor salud ósea ya que nos está aportando calcio la acelga y en compañía de lo que es la vitamina D vamos a tener una mejor fijación de ese calcio y para obtener vitamina D pues obviamente basta con exponernos un poquito al sol y con esto estaremos obteniendo la vitamina D necesaria. Además, también es importante mencionar que la vitamina D es una vitamina importante para el sistema inmune y para eso te aparecerá una tarjetita aquí de un video donde te hablo el por qué la vitamina D es importante para el sistema inmune. Aunque también cabe mencionar que el consumo elevado de acelga tiene una parte mala y esto es debido a que contiene ácido oxálico y el ácido oxálico es el responsable de la formación de cálculos renales pero obviamente esto quiere decir que si te vas a estar comiendo más de un kilo de acelga en crudo entonces sí preocúpate por los cálculos renales pero como la mayoría no va a consumir un kilo de acelga en el día no tienes de qué preocuparte. Pero bueno, ahora sí ya no me queda más que decir en este video y agradecerte que hayas visto este video si te gustó agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal si no te has suscrito estás a un solo clic de hacerlo es completamente gratis publico contenido relacionado a los temas de nutrición ahora que si tienes alguna duda quieres que hables sobre algún tema en la sección de comentarios me puedes dejar tus dudas ahora sí no me queda más que despedirme recordándote mi nombre soy Isaac nutriólogo de este canal y si eres una persona que está haciendo ejercicio y no pierde peso los videos que te aparecerán por aquí te pueden ayudar ahora si eres una persona diabética y quieres saber un poquito más de cómo cuidar tu diabetes los videos que te aparecerán por acá te pueden servir nos estamos viendo y recuerda peace out